Y chicos, aquí estamos teniendo de pintar nuestro betún para unos cupcakes navideños que vamos a ver, miren, por ahí están ya medias, ya casi están listos, así que te van a ver cómo quedan súper bonitos Bueno, pero yo voy a comprar algo más grande, pero bonito ¿Y qué si no les gustan, Dani? ¿A dónde pueden? ¿Qué canal les gustan? ¿A quién se gustan? No, no, la verdad es que todo ha realizado con mucho cariño para todos ustedes Pero pues si no les gustan, digo, escriban, no sé, sabes qué, la verdad es que tal, o pasen las ideas De repente pasa que la verdad es complicado, se ponen como varias ideas, entonces igual, pasenlos Pero sí están muy padres, sí están muy creativos los que van a preparar ahorita Bueno, ya saben que Abad está ayudando aquí a degustar los sprinkles ¿Qué onda va? ¿Sí están buenos los sprinkles? Claro que sí, amigo El que son los sprinkles, se tiene detallado Mira, los sprinkles Ahí anda Daniel en el fondo, pero no se ve, porque la mesa la tapa, casi creo, miren Son de chocolate y otros así como, no me acuerdo cómo me dijo ahorita, ¿cómo se llama lo que trae? Me dijo un nombre muy extraño, que no me voy a pronunciar para removerme Mal Mal, pero miren, aquí estamos separando el cabecito Y que ya se viene la navidad ¡Dari, te gusta la navidad! Sí Un carro que te podría mandar Ok, muy bien Ok, a ver No, no es cierto Un carro, ¿qué más? No, 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 dijimos que no se valía eso Tienes que decir tres cosas materiales Salud Materiales, materiales O sea, si te dijéramos, a ver, Dani, te vamos a llevar al Palacio de Hierro o a Liverpool ahorita Y puedes elegir tres cosas Ah, ya, bueno, unos tenis, me gustan, me gustan los tenis Queremos marcas, por favor, y modelo, más o menos Unos tenis Gucci Unos tenis Gucci, ok, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, la niña no es de, o sea, no Andrea, no sé clase, no, a ver, la quiere Gucci Los tenis Pues a lo mejor, por eso estamos preguntando Segunda cosa, ya dijimos que los tenis Gucci Pues, pues ropa, nunca tal vez más Ok, ¿qué prenda? Ah, los pantalones nuevos de Old Navy Que son así como, de que súper a gusto de Rockstar Quiero eso, están en Quien Clos a comprar Ok, gracias, no hay Old Navy aquí, pero bueno Ah, y una bolsa Una bolsa, ¿de qué marca, Daniela? Hay una que me gustó, que dije, le iba a comprar, no era de Coach Una azul como Ok, una bolsa Coach Está bien, eso quiero Bueno, pues Santa Claus creo que no va a contestar el teléfono Eso está demasiado ¿Cuál es como que la parte como más difícil de ser YouTuber? O sea, para ti De ser, no ven esto, porque estoy grabando Este, no Bueno, no sé, como que Bueno, organizar, darme tiempo para lograr hacerlo Porque no, nada más medical Si no, que hago muchas cosas A lo mejor muchos no saben Pero también tengo como que varias empresas Y la verdad es que eso es un poquito complicado O sea, es complicado como que ser empresario y YouTuber al mismo tiempo Ándale Pero no descuidamos nada Todo acá en los videos se ve súper bonito y súper arreglado, chavos Pero pues la verdad es que el set de grabación sí está así como que un poco desordenado Pero ordenado al mismo tiempo Eres, es bonito y es lo que importa Oye, cuéntanos, ¿qué vamos a grabar ahorita? Lo que vamos a grabar es de Pan de Muerto Igual ya tengo la necesidad de Pan de Muerto Pero les voy a enseñar a cómo hacer un rico relleno Y cómo decorar una color rosa ¿Qué prefieres? ¿Pan de Muerto? O sea, bueno, la temporada del Día de Muertos ¿O Halloween? No, Día de Muertos ¿Día de Muertos? ¿Es por fanatismo que eres mexicana? ¿O porque de verdad te gusta? No, me gusta que tiene como que los desfiles que se han hecho en los Estados Unidos de México Me tocó ver uno y se me parece que se ve padrísimo Y aparte, no sé, como que se ve bien padre Me gusta, me gusta, me gusta la tradición Siento que tiene sentido Ok, ¿de qué te has disfrazado en Halloween? Rápido ¿Cómo de qué te acuerdas? No, sí, la verdad es que me gusta dar miedo Yo creo que les he hecho un video Y en serio, en serio Si me gusta darle miedo a la gente Como de que, ay, la sexy la... No, no, no Que se vea bien O sea, me gusta que te vea de terror Oye, y si te dijeran ¿Y de qué te podrías como que disfrazar este año? ¿De qué probablemente para las fiestas de Halloween ¿De qué te vamos a ver disfrazada? No, ya me sabía Me gustaría Ah, ¿por qué ya me he disfrazado de Catrina? De Novia Asesina Me disfrazaría De monje y así Pues me disfrazaría, no sé Como de algún cópico Entonces, ¿qué es lo que le damos Nuestro pan de muerto en color rosa? Que sí, la verdad me encanta Como que se vea así Como que en los colores viejos Que son grandes de México Los puedes hacer en color azul Y naranja, amarillo El color que tú quieras Esta vez ya me diría rosa Porque ya sabía que me llama rosa A mí que por esa situación Lo estoy haciendo Pero ahora sí Vamos a pasar a regar Unos momentos despoder ¿Qué onda? ¿Lista? En break Ya chicos, estamos descansando Un poquito Ya ven ese pan de maldones La verdad, sí Siempre que salgo de viaje Como que esta hamburguesita mini Es la que siempre compro Me han visto De hecho, no sé por qué Oye, ¿qué onda? Ya está como que listo Ah, sí Es que estamos terminando De hacer grabaciones De hecho, miren Estamos grabando Todo bien bonito Un pan de muerto Y aparte está rico Y vamos a grabar Hasta navideños Porque ya no traemos Tiempo de aquí A de siempre Estamos un poco saturados De trabajo Mira, esta va de import Me gustan los regales Que es como que El regalo de navidad Que más así como que Te gustó De cuando estabas mía Que digeras tú Me acuerdo mucho de esto Una agenda de las chicas Súper poderosas Que me regalaron mis hermanos ¿Te gustaba mucho? ¡Abrítanos! No, hágale Esta vez A ver Vas Entona Y con ustedes Shakira Orsan No se puede No, es que Sí, sí Vas bien Vas bien Sí Es cuestión De cómo empezar Sí Nunca duerme No La verdad es que también Por una vez Bueno, dice lloro Pero sí Perdón, Shakira Y bueno chicos Pues ahora sí Ya terminamos de grabar La verdad de todo el día La verdad es que van a ver Miren Ya son casi las nueve Donde hemos estado así De que todo el día Literal, todo el día Pero ya Pero ya Pero estuvo padre ¿No? Ya Sí, la verdad Sí Fue padre porque ya le avanzamos un chorro Y pues ya Ya ando cansada La verdad Estamos cansados Y aún así Y todavía me falta ir Como que le prometí a mis amigas Unos momentos después ¿Cómo se llama? Que yo iba a ir a... Ay, no me preocupas Señor ¿Qué va a pasar? Muchas gracias Yo te llamo para cumplir con mis amigas Porque también pues tengo vida Ahora cuando puedo Pero de verdad que Muchas gracias a todos los que se pueden a ver esto Y que les gusta Espero les guste esto Los story times Y pues bueno Ya nada más Y esto fue detrás de cámaras De los videos de Decorando Pasteles Bye Saludos azucarados a todos chicos Disfruten de su vida ¿Salen? Bye De la persona Que yo authority Que yo Proseesen Ya en biggest Que yo trago Y David ... Se testimoni Dos ¡Gracias!